No estaba bajo el control del Poder Legislativo porque el modo de controlar el legislativo es el Código de Faltas y la policía no utilizó figuras del Código de Faltas para detener, por lo menos nos dice cuáles utilizó. No estaba bajo el control del Poder Judicial porque la información que brindó la policía al Poder Judicial era incompleta, por ejemplo, no informaba las causas de las detenciones y no informó el número de menores detenidos. Y no estaba bajo el control de la ciudadanía porque es dable conjeturar que si la policía no le dio esa información al juez, menos se la dio a los ciudadanos que estaba deteniendo. Un investigador de la Universidad Nacional de Córdoba que presentó el habeas corpus contra las racias policiales ahora presentó una investigación con los datos duros que la fuerza tuvo que otorgarle a la justicia. Se advierte allí que las detenciones se hicieron sin seguir un patrón racional. El modo de acción policial fue establecerse en un lugar y detener a los transeúntes. Quienes pasaban cerca del puesto de detención eran detenidos. El modo de corroborar esto ha sido cruzar el dato del lugar de domicilio de las personas detenidas con el lugar de detención y lo que hemos obtenido ha sido que en la mayor parte de los casos las personas que fueron detenidas vivían a menos de mil metros del lugar de detención. La policía se estableció en un lugar y a personas que meramente pasaban por allí las detuvo. Un caso paradigmático fue el de una cancha de fútbol donde hubo 11 detenidos. La policía informa, lugar de detención, cancha de fútbol, número de detenidos 11. Lo que da a entender que se detuvo a un equipo de fútbol. La policía nunca informó cuántos menores detuvo, pero por el juez de menores la investigación comprobó que casi el 30% eran chicos. Tampoco se especificó qué delito se les imputaba. La policía cuando detiene no informa cuál es la figura del código de faltas que ha sido transgredida. Entonces, lo único que pone es genéricamente detenido por violación al código de faltas, con una sigla que es CFP. Pero no dice detenido por merodeo, detenido por omisión de identificarse, detenido por reunión tumultuosa. Sería lo mismo que si la policía detuviese a alguien y dijese detenido por violación al código penal. Pero no dijera si fue por robo, hurto, violación. Otro dato relevante es que todos fueron liberados a las 12 horas, lo que no justifica por qué fueron detenidos. Hay un alto riesgo de que se vuelvan a repetir. Como pasan desapercibidas, es posible que la misma persona vuelva a ser detenida sin que el sistema judicial lo pueda advertir o solucionar. Pero que suman en las estadísticas policiales. Así es, que suman en la estadística policial y vuelven la vida de estas personas sumamente, ponen la vida de estas personas en situación de opresión.